Hola, estoy buscando a Antoine Breton. Me preguntaba si no sería usted su hija. Yo soy Beatriz Sobolevski. ¿Eres tú? Pasa. Te preguntarás qué hago aquí, ¿no? ¿Whisky? ¿Qué edad tienes ahora? 49. Oh, lala, siempre has aparentado más edad. ¿A qué te dedicas? ¿Eres tan seria? Soy comadrona. Ha de ser maravilloso ver nacer a tantos bebés. Francis, una tortilla con patatas fritas y una copa de tinto. Eres como tu padre, ligota de alcohol. ¿Y él cómo está? Murió. Poco después de dejarlo a usted. ¿Tú qué harías si reapareciese alguien de tu pasado? ¿Alguien que te hizo daño? Me cambiaría de acera. ¿Tú no? Creía que era una princesa húngara que tenía sangre rusa. Siempre me ha gustado inventar historias. Y más cuando se las creen. ¿Puedo saber por qué siempre estás de morros? Desaparece durante más de 30 años y debo acuadrarme ante usted porque me necesita. Claire. Vale, me porté mal con tu padre, pero ¿cómo iba a saber que se mataría por mí? Eso la halaga, ¿no? Admítalo. ¡Ah! ¡No! ¿Sabes que estás guapa cuando te pones pícara? Esa gabardina es una birria, te compraré otra. Bueno, ya no sé qué pensar. Mira que nos divertimos las dos. ¿Queréis dar una vuelta? Habría sido feliz con una hija como tú. ¿Puedo preguntarle por qué desapareció de un día para otro? ¿Sabes? Esa gabardina es una birria. Sí, lo sé. Ya me lo has dicho.